La imaginación La imaginación es algo fundamental, sobre todo cuando vuelves a la cotidianidad He cantado para cuatro en un bar para olvidar y he vuelto cabeza abajo por la rambla del Raval Y cantaré como herramienta de defensa personal Es mejor no haber cenado que perder la dignidad Y romperé si es necesario la guitarra en tu local Los acordes se crearon sin permiso de la autoridad La imaginación Es un arma tan letal que no hace falta un gatillo para poder disparar Utilízala, que no duele y es vital Pues si no piensas por ti, alguien por ti pensará Y cantaré como herramienta de defensa personal Es mejor no haber cenado que perder la dignidad Y romperé si es necesario la guitarra en tu local Los acordes se crearon sin permiso de la autoridad La 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 la... La 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 la... Oh la la la... Lalalalalala Pumba, 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 pumba